Música Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Hoy nos encontramos en una caravana de bochos, amigos Es la primera vez que vengo acá y estamos en este día Vamos a ver los diferentes carros que aquí tienen Son puros bochos, amigos, pero cada quien tiene su característica Remodelado a sus gustos Así que, amigos, acompáñenme Música 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 Esto, amigos Amigos, órale, es un motor Amigos, miren esto Nada mal para un principiante, amigos Vamos a ver el coche Vamos a ver el coche Los bochos Y, pues Vamos a ver Parece que ya están haciendo un sorteo Amigos, es una experiencia genial Caravana de bochos Este es mi favorita Amigos Para mí es el favorito Elegante Estilo Mi reina Mi favorita Terremota Ah, sí, muy rico ¿Estás? Sí Muy bueno Amigos Amigos Wow, qué bello Están carros de arte Amigos 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 Estamos en la caravana Brevochos 6, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.